Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julissa. Muchas gracias por venir a mi canal y si están escuchando en el podcast, muchas gracias por estar aquí. Le vengo a hablar, hermanos. Hoy es agosto 31 del 2023. Vengo a hablarle de un caso muy importante, hermanos. Yo no sé lo que está pasando las últimas tres semanas. Yo me he encontrado orando por protección de Dios. Es como que cada vez que voy a orar, yo pido, Señor, guárdame. Me cubro con la sangre del coltero, cosas así. Es como que de repente voy a orar por algo y me sale eso. Es como que mi propia alma está pidiendo protección. Hace unos dos semanas tuve una visión donde, un sueño donde Dios me dice, yo escuché la voz de Dios hablándome. No en un sueño, sino en una oración. Cuando yo le estaba pidiendo protección, también protección. Cúbreme de todo mal que se foge contra mí. Todas las cosas, algún plan que tenga el enemigo. Todas las cosas así. Y hay cosas que me enteré de algo y hay cosas que yo digo, ¿cómo va a ser que esto esté pasando? Y en ese momento es que Dios me dijo, como que asegúrense, como que se preparen para lo que viene. Y eso es algo muy importante. Cuando él me dijo así, yo dije, wow, la cosa se va a poner todavía aún peor. Y tenemos, señores, que ponernos oración, alejarnos del pecado, pedir perdón por nuestro pecado, no vivir en pecado, hermanos. Es algo muy peligroso en estos últimos días que nosotros caigamos en pecado. Tenemos que pedir mucho perdón y vivir una vida de arrepentimiento, de santidad hacia la presencia del Señor. En estos últimos días, cuando se acerca la gran tribulación, la gran venida del Señor, tenemos que mantenernos nosotros como pueblo de Dios, tranquilos, en santidad y hablando del evangelio lo más que podamos. Hay un tipo de, es como que el enemigo sabe en qué tiempo estamos, hermano. Y ha desatado un tipo de maldad que es en otro nivel. Yo pienso que la maldad está llegando aún, la maldad siempre es mala, hay mala delante de los ojos de Dios y toda la cosa. Pero la maldad que se han visto, que se ve, es como que está en otro nivel. Las personas te están haciendo cosas sin importar las consecuencias de sus actos, ¿ok? A ellos no les importa qué te pase a ti. Y si ellos se incomodan contigo, a ellos no les importa si tú lo estás esperando para hacer algo que ellos, la palabra de la gente ya no vale nada. Te dicen, voy a ir y no parecen y no les importa si tú tienes que esperar. Y si tú estás esperando, no les importa si tú pediste que te hicieran un favor. A ellos no les importa nada. Lo que tú pienses, si no te gusta, entonces, whatever, como quien dice. No me importa si lo que hice estaba malo o bueno, no me importa lo que tú opines. Y es como que hay un tipo de maldad que está en otro nivel. Y hablando de eso, yo venía ayer manejando hacia mi casa. Y por el área que yo ando haciendo los videos de los versos bíblicos, siempre veo muchos venados que salen y se tiran en la calle. Sabe que esos animales son peligrosos en el área porque ellos se tiran de repente. Hay pocos que se paran a chequear si hay en un carro, no. Algunos que andan corriendo y se tiran, ¿ok? Entonces, yo son muy, yo conozco el área muy bien. Yo voy muy, con mucha precaución por esa área, esa área. Entonces, ayer venía un tipo manejando casi encima de mí. Que si yo freno porque veo un venado o lo que sea, él me va a chocar sin, es inevitable que me hubiera chocado si eso hubiera pasado. Y yo dije, yo no quiero que esto pase. Entonces, yo lo veí que de repente vengo yo manejando, no hay ningún carro atrás de mí. De repente viene este carro que se acelera, se acelera, se acelera hasta el punto que llega al tope detrás de mi carro. Y yo dije, wow. Y yo no que venía manejando a paso tampoco, ¿right? Solamente venía con precaución, mirando bien. Ya se estaba ocurriendo también. So, él no le importó. Él venía pegado del Mickey. Y como le digo, si uno frena por cualquier cosa, alguien que pueda cruzar, algún animal que no vea, ya se está poniendo oscuro, como le dije. Él me hubiera completamente, hubiera traído su carro atrás de mi carro. Y yo lo que hice fue busqué, esperé seguir manejando hasta que vi un pedazo de entrada de un sitio, de una factoría creo que fue. Y ahí hice y me paré y para dejarlo que pasara. Porque yo dije, hay que evitar cosas así. Y si uno tiene la oportunidad de que, de, como quien dice, de quitárselo ellos del medio. Obviamente ellos están manejando tan rápido que no pueden aguantarse, ¿ok? Eso fue lo que yo hice. Y yo pienso que uno tiene, si uno puede, tiene la habilidad de hacer eso, hágalo. Porque lo que te digo es que, vamos a decir que yo hubiera visto un animal y hubiera tenido que frenar de repente. Yo misma quizá hubiera chocado y ese tipo, como venía tan rápido, ¿qué le importa a él lo que hubiera pasado? Hay, la gente está haciendo crímenes ahora mismo con la humanidad. O sea, hay una maldad que no le importa si, qué daño le hacen al otro. A ella no le importa nada. Eso es, yo tengo que vivir mi vida, a mí no me importa si a ti te gusta o no. Lo que yo te haga, si que tenga consecuencias, no me importa interrumpir tu vida, no me importa nada. Esto es lo que yo necesito y eso es lo que va. Y en el caso de hoy, que ya casi, la verdad, se me está pasando mucho, bueno, tengo mucha memoria en el celular. Pero, este caso de este vecino, que fue captado en cámara, inyectando químicos en la alfombra de la puerta principal de este apartamento, ¿ok? Esta familia se dio cuenta que algo estaba mal con ellos porque se empezaron a enfermar. Una familia, una pareja joven, casada, acaban de tener un bebé recién nacido y durante un mes se dieron cuenta que se estaban enfermando. Y dijeron que, gracias a Dios, que fueron muy astutos en hacer eso y que Dios le dio discernimiento y pusieron una cámara fuera de su entrada. Y se dieron cuenta que su vecino venía en la mañanita temprano, muy calculadora, a inyectarle, ¿ok? A inyectarle químicos a la alfombra, a la entrada de su casa para que ellos se enfermen, hermanos. La casa estaba tan contaminada que cuando ellos dieron eso y dieron el complén a la asociación de los condominios, y entonces hicieron el caso oficial y llamaron a la policía, uno de los oficiales que fueron a investigar, también se llegaron a enfermar y tuvieron que recibir atención médica de tanto químico que había en esa casa, ¿ok? Un hombre de 36 años, se llama Suming Lee, estudiante de química, era que iba durante un mes completo, por la mañanita, a entrarle químico a esta familia sabiendo que acaban de ellos tener un bebé. Y sabiendo que quizá lo veía quizá tosiendo, cosas así, no le importa. La gente ahora está haciendo esta maldad que es como que a mí no me importa si yo mato a esta familia. A ellos no le importa nada. Él quizá se incomodó porque escuchaba al bebé llorando, en vez de, porque cuando tú estás en un apartamento y tú no puedes dormir, o el vecino tiene un bebé que te mantiene a ti despierto en el horario tuyo dormir, hay órdenes civiles que uno puede hacer como ser humano y decir, pues uno manda una carta, habrá con la asociación, ¿ok? Hay pasos civiles que no tienen que llegar a este crimen que él hizo con esta familia, ¿verdad? Él fue arrestado, le dijeron que tiene que abandonar el apartamento, obviamente. Le pidieron una demanda de 50 mil dólares y lo arrestaron. Pero yo digo, este hombre, si ellos no hubieran puesto la cámara, la policía hubiera quizá ir puerta en puerta a investigar y él hubiera quizá también jugado, ay, sí, yo también me he sentido igual, para que no lo descubran. Pero qué asustos fueron los vecinos que ellos ya tienen su evidencia como video, hermanos. Tenemos que poner atención a todo, ¿ok? Si tú sales de tu casa y cuando regresas hay algo raro, si tú, hermano, no olvides de tu puerta, tú lo ves raro, pon atención a tu alrededor, pon atención a quien se parquea al lado tuyo también, ¿ok? Si usted vive en un apartamento, tenemos que poner mucha atención porque hay mucha maldad en el mundo. Y eso que este hombre lo captaron en el video, hay gente que hacen brujería y cosas así. Porque ellos creen que lo hacen escondido y no saben que todo lo que se hace escondido sale a la luz. Y no solamente eso, lo están haciendo, que ellos creen que nadie lo ve, que da puerta cerrada, lo están haciendo en la presencia del Dios Todopoderoso que hará justicia para sus hijos. Se acabó el tiempo aquí, hermano. Muchas gracias de nuevo por venir a mi canal y suscribirse. Aquí le pongo nuestro video del Señor. Que Dios le bendiga. Bye.